Damas y caballeros, es un honor estar aquí con ustedes en este momento para celebrar la música de una leyenda viviente, un maestro de la guitarra y una verdadera fuerza del rock. Señoras y señores, permítanme presentarles al hombre que ha redefinido el sonido del rock clásico, el genio detrás de algunos de los riffs más icónicos de la historia y una inspiración para innumerables guitarristas en todo el mundo. Desde los primeros días con Deep Purple, donde nos regaló himnos eternos como Smoke on the Water y Highway Star, hasta su audaz aventura con Rainbow, donde fusionó el hard rock con la magia de la música clásica y medieval. Su habilidad para combinar melodía, poder y emoción en cada nota ha dejado una marca indeleble en el corazón de millones. Pero no solo es un virtuoso en la guitarra, Richie Blackmore es un visionario, un creador incansable que ha seguido explorando nuevos horizontes musicales con Blackmore's Night, llevando la música renacentista a nuevas alturas y mostrando su versatilidad y amor por la música en todas sus formas. Prepárense para un viaje musical inolvidable. Cada acorde, cada riff, cada solo será una muestra del talento y la pasión de un hombre que ha dedicado su vida a la música. Así que, sin más preámbulos, denle la bienvenida con un fuerte aplauso al incomparable, al inigualable, al legendario, Richie Blackmore. Los primeros años, Richard Hugh Blackmore, conocido cariñosamente como Richie Blackmore, nació el 14 de abril de 1945 en Weston-Super-Mare, una pequeña localidad costera en Somerset, Inglaterra. Sus padres, Louis J. Blackmore y Violet Short, eran personas comunes, pero fue en su hogar donde Richie recibió sus primeras influencias musicales. Una familia musical, Louis Blackmore, su padre, era un pianista aficionado que trabajaba como obrero. La madre de Richie, Violet, se encargaba del hogar y también tenía un amor profundo por la música. Este entorno familiar proporcionó a Richie un ambiente donde la música era parte del día a día, sentando las bases para lo que sería su extraordinaria carrera. La primera guitarra Cuando Richie tenía 11 años, su padre le regaló su primera guitarra eléctrica, una framus acústica modificada con una pastilla eléctrica. Louis, reconociendo el talento innato de su hijo, le pagó lecciones de guitarra con Big Jim Sullivan, un renombrado guitarrista de estudio. Estas clases no solo mejoraron la técnica de Richie, sino que también le introdujeron a una amplia gama de estilos musicales. La mudanza a Heston. En 1957, la familia Blackmore se mudó a Heston, Middlesex. Este cambio de escenario fue significativo para Richie, ya que Middlesex estaba más cerca de la vibrante escena musical de Londres. Aquí, Richie asistió a la Acton County Grammar School, aunque su interés por los estudios académicos era limitado en comparación con su pasión por la música. La adolescencia rebelde. Durante su adolescencia, Richie se destacó tanto por su talento musical como por su espíritu rebelde. Era conocido por su carácter desafiante y su aversión a la autoridad. Sin embargo, su dedicación a la guitarra era incuestionable. Pasaba horas practicando y experimentando con diferentes sonidos y técnicas. A menudo, se saltaba a las clases para practicar, lo que preocupaba a sus profesores, pero dejaba claro su compromiso con la música. Influencias musicales tempranas. Las influencias musicales tempranas de Richie fueron diversas. Además de las lecciones con Big Jim Sullivan, Richie estaba fascinado por la música clásica, especialmente las obras de Johann Sebastian Bach. Esta influencia clásica se convertiría en una parte integral de su estilo único, combinando la estructura y la complejidad de la música barroca con la energía y la improvisación del rock. Primeras bandas y experiencias. A los 16 años, Richie dejó la escuela y comenzó a trabajar como electricista, mientras tocaba con varias bandas locales. Sus primeras experiencias en bandas como The Dominators y The Two Ice Coffee Bar le dieron una valiosa experiencia en el escenario y en la composición. También trabajó como músico de sesión, lo que le permitió colaborar con una variedad de artistas y perfeccionar sus habilidades en el estudio. Anécdota. El encuentro con Screaming Lord Such. Una anécdota destacada de su juventud fue su encuentro con Screaming Lord Such, un famoso músico y político británico. Richie audicionó para la banda de Such, y aunque inicialmente no fue seleccionado, su tenacidad y talento finalmente le ganaron un lugar. Esta oportunidad le permitió a Richie tocar en una variedad de escenarios y ganar la confianza que necesitaría para futuras aventuras musicales, desarrollando su propio estilo. En esta época, Richie comenzó a desarrollar su estilo distintivo, influenciado por guitarristas como Les Paul y Hank Marvin, y fusionando estos estilos con sus conocimientos de música clásica, creó un sonido único que más tarde se convertiría en su sello personal. Su habilidad para mezclar diferentes géneros y técnicas lo distinguió de sus contemporáneos y estableció las bases para su futura carrera en el rock. La decisión de perseguir la música A medida que crecía, Richie se dio cuenta de que su verdadera pasión y destino estaban en la música. Decidió dedicarse por completo a su carrera musical, dejando de lado cualquier otra ambición profesional. Este compromiso total con la música sería una constante a lo largo de su vida, impulsándolo a lograr grandes éxitos y a superar numerosos desafíos. Los años de infancia y adolescencia de Richie Blackmore fueron fundamentales para su desarrollo como músico. Estos años no solo le proporcionaron la formación técnica y las influencias musicales necesarias, sino que también le inculcaron la disciplina y la dedicación que serían cruciales para su éxito. La combinación de un entorno familiar musical, influencias variadas y una determinación inquebrantable prepararon a Richie para convertirse en uno de los guitarristas más influyentes y respetados en la historia del rock. Y así concluye el primer capítulo de la fascinante historia de Richie Blackmore. Hemos explorado sus primeros años, desde su infancia en Weston-Supermere hasta sus inicios como músico. Pero esto es solo el comienzo. Tenemos mucho más para contar sobre su carrera y cómo se convirtió en uno de los guitarristas más influyentes del rock. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Nos encantaría saber tu opinión, así que deja un comentario abajo. ¿Cuál fue tu parte favorita de los primeros años de Richie? ¿Conoces alguna anécdota interesante sobre él? Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios de esta serie. Recuerda, solo continuaremos con más capítulos si recibimos una buena recepción de parte de ustedes. Así que tu apoyo es fundamental para seguir adelante con esta serie y traerte más contenido interesante sobre los grandes de la música. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.